Mi nombre es Marco y este es un mensaje para toda la galaxia decretando el bienestar y la libertad de Gaia, nuestro planeta Tierra Yo decreto un planeta Gaia libre donde todos los seres terrestres y extraterrestres podamos convivar juntos en amor y aceptación, sabiduría y paz un planeta sin guerras, un planeta realmente pacífico donde la expansión de la conciencia sea realmente una experiencia que enriquezca sin sufrimiento Yo decreto un planeta, una Gaia libre de política, de sistemas políticos, de personas que nos gobiernan sin dinero, sin sistemas económicos que nos opriman y que definan quién tiene más y quién tiene menos Yo decreto también un planeta sin sociedades secretas que causen conflictos y que causen guerras que nos manipulen y que todo esto sea para cumplir los intereses de esas personas Quiero que ellos desaparezcan Decreto abundancia material, espiritual para todos La apertura de conciencia infinita en el amor y en la espiritualidad Salud La creación de una sociedad holográfica que realmente enriquezca donde la enfermedad no exista donde no nos manipulen donde todos podamos crear una estructura que sea benéfica Una verdadera sociedad y una cultura que sea para el crecimiento de todos Declaro un planeta libre de intereses ocultos Decreto un planeta donde la tecnología limpia sea revelada y la podamos utilizar todos Decreto también un planeta libre de matrix un planeta interestelar que las bandas vanalen ya no sean un impedimento ni los decretos de las federaciones intergalácticas para que podamos salir y expandir nuestros horizontes como terrestres que somos Decreto también un mundo libre de enfermedades Un mundo libre de control Que este realmente sea el principio de algo que sea benéfico espiritual y físicamente para todos los que habitamos esta parte del universo y esta parte este rincón del planeta Tierra Gracias Hecho está Hecho está y Hecho está